Y hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer aperturas en la cuenta del suscriptor Bellman Intentar sacar a la nueva caja de épicos que está en eFootball Sorpresivamente hubo mantenimiento y nadie nos esperábamos La caja de épicos nueva donde viene Messi, épico Viene Mbappé, este épico, más bien Big Time, versiones Big Time Y también el defensa corbata Gabriel, Big Time También nos están regalando un Messi, Messi gratis totalmente para todos Llega a 99 de media, es estilo de juego centro delantero Junto con el estilo de juego enganche Así es que vamos a ver que tal nos fue en estas aperturas Messi gratis Y nos llamaron locos acá, a quien decía ahí que no venía Messi gratis Ahora vamos a ver cuántos niveles 10.000, campaña de representante Messi A la bestia ¿Y esto? ¿Gabdryon? ¿Y esto Konami? A la madre Firme, doble toque Remate y pase al primero No, este Mbappé está chetadísimo Vale, madre Oh mames Espero que me salga con las 300 del tiro gratis Y no valió que eso Creador de jugadas No, este iba a ser enganche Konami haciendo un Konami Firme Pase y remate al primer toque Disparo cañonero ¿Gabdryon? ¿Por qué Gabdryon? El destructor Firme Uy, bloqueador Ojito, eh Ojito a Gabdryon Ahora sí vamos a hacer Vamos a hacer lo posible ahora sí Dios mío Lo que acaban de meter, eh A ver Qué bonita carta Qué bonita carta Qué buena Oye, oye Oye, Konami se rifó esto, eh Uff Uff, qué bonita carta de Messi Qué bonita carta de Messi Segundo delantero Venga Cuántos 19 niveles Se va a quedar todo monstruoso, eh Remata el primer toque Especialista en centro En penales Especialista en penales Salió, muchachos A ver, vamos a ver Qué bonita carta, eh Si llega a 100 o no Sí, lo más seguro es que llega a 100 Acción Llega a 99 No llega a 100 Llega a 96 Pero vean esos números Llega a 99 No llega a 100 Cabeceador Ejecución a balón parado F Siña con la aceleración Potencia de tiro Equilibrio 97 Madre mía Este Messi F La resistencia Sin miedo al éxito 50 de 50 A restablecer Y a la primera va a salir Se me olvidó Eso siempre hago Y me salen los épicos En los primeros 20 giros No, pues sin truco No, eh Ya lo que diga Diosito, ¿no? Dices que no los borre, ¿verdad? ¿Cuál es la formación más ofensiva? No sé Si habrá uno con tres atacantes Ya no están las que son Dos segundos delanteros Y... Y un centro delantero 4.500 y nada ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ahí está! ¿Por qué no lo hice Ni buena principal? ¡No puede ser! ¡No! ¿Quién es? ¡Gabdrión! ¡No! ¡Vamos! ¡Cheví, man! ¡Wey! Es lo que me ha fijado Que ahora que gasté mucho Mucho Que no restablecí cajas Antes de empezar a tirar ¡No manches! Buena, eh Sale, a ver Sí, tres así seguidos Desde afuera ¡Sí! Este... Y ya, ya te ahorramos Sí, sale Mbappé seguro No, ya no, ya no ¡No man! ¡Qué suertudo! Este, el man ¡Uy! Esas eran las de mis tres Sí Desde ahí Y nada más no, eh Gabriol es de la mayor Este, mufa existente Sí, güey De todas maneras Si hubiéramos tirado Hubiera salido Mbappé Creo que hubiese tirado Por, eh Por Gabriol Belman O quién sabe O por qué se hubiera arrepentido Axel de Messi ¿Qué onda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias, Coco! ¡Gracias, Coco! ¡Gracias, Coco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Mbappé! ¡No! ¡Friorel! ¡No te queremos! ¡Friorel! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡No! ¡No! Bueno ¡Uy! ¡Qué bonita carta! Bueno, no te queremos Pero está bonita la carta ¡No! ¡No lo queríamos! ¡En serio! ¡No lo queríamos! ¡Queríamos a Mbappé! Pero bueno Ya ni modo Quédate aquí con nosotros No pasa nada Te recimos Don Cuco ¿Cómo anda? ¡No! 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 ¡Úm! Al Herrera, al Edson, al Corona Al Inés Venga, 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 venga Vamos, ya, suéltalo en el 28, 25 No manches, no lo suelta Y ni llegamos a los 300 Uy, pava Creer en baby, ¿cuántas muevas has gastado Bruce? Yo gasté 300 en mi cuenta, yo soy pobre Y no me salió nada Con Bellman gasté 300 y le salió Gabdreol luego, luego Y después ya vino la desgracia, 13.000 Uy, 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 uy Uy, los tres, que bueno Ay, no manches Con Rubelito, ay, wey 12.000 12.100, 12.000 Por fin en Paypal Y con música, y con música épica Y con música épica Ya era hora 12.000 monedas exactas para los tres Big Time Gabdreol a las 300 Gabdreol a las 300 Messi como a las 8.000 o 9.000 Y Mbappé a las 12.000 A ver, vamos a ver No, vamos a ver Tú los entrenas, Bellman, ¿eh? Yo no voy a entrenar nada Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, Bellman Está en B L-I Ah, ya sé por qué está bien Ya sé por qué está muy sonso este Gabdreol Porque este Gabdreol Es el que se bailó Messi Es el que lo dejó así en la banda ¿Se recuerdan? Cuando hizo el recorte Messi Y el Gabdreol se quedó todo pendejo Y el Messi pasó así Y con eso pasaron a la semifinal O así en la semifinal Por eso está muy bajito el Gabdreol ¿Llego para alguien amistoso para Perú? Estaba Don Cuco hace rato, mi hermano Pero creo que En Paypal Se anticipa a la perfección Para cortar el avance Qué buena coordinación Maradona Mira todo La agarró sabroso Lo que acabamos de ver amigos No tiene verdadera Lo Uy, Messi Mesito, Mesito El mejor jugador de la historia Pasamos de 527 personas Suele pasar así, YourFriend Pero Son picos que Debemos de De saber apreciar Y no lo querías Y no lo querías No Está ahí el centro Qué buena salida Filtra el balón Buscó el espacio Corta el centro Uno de Mbappé Buscó el segundo del partido Ah, un gol de Mbappé Ah, ok Está difícil Es que no la debes de actualizar Mi hermanito Si la actualizas Ya valió que eso No hay festejo especial Que se vean Que se vean Esas 13k de monedas Funami Que se vean Esas 3k de monedas Aquí está un futbolista Adorado por muchos El árbitro Suena su silbato Se acabó Uno de Messi Uno de Mbappé No nos faltó Gavriol Anotaron los dos Ahí está Gavriol Con la máscara ¿Creía máscara Gavriol? ¡Suscríbete al canal! ¡Gavriol!